Bueno, vamos a dar comienzo al número 182 del espectáculo Flamenco, Tango y Poesía Bienvenidos y bienvenidas Tengo el honor de presentarles Un saludo a los astronautas Un saludo a nuestros astronautas que nos ven internacionalmente Porque aquí el Teatro de Quevedo va en una nave espacial Recorriendo todos los países Exactamente Salió el verso a la calle Ángeles con cascabeles y notas en la garganta volando al aire Vuelan las manos como hábiles nadadoras Tratando de alcanzar el canto Y los tacones resuenan haciendo brillar la noche En un mar de ensueños Fuego en la espalda que enciende el cuerpo de la danza Y la bailaora, un ángel derretido por el amor Suelta su negra cabellera Y su cintura es un junco doblado por el viento Una joya que nos muestra el poeta haciendo del flamenco una mujer sin par Miguel Oscar Menasa El poeta del tango Tiene la virtud de reunir estas artes con la fuerza y originalidad Que caracteriza su extensa y variada obra artística Virginia Valdominos El ángel gitano Psicóloga, psicoanalista Poeta, pintora Se inició en el baile flamenco desde niña Y fue perfeccionando su arte en la medida que se fue atravesada por la poesía Los acordes de una guitarra no podían faltar Y ahí tenemos a Antonio Amaya Rasgando el aire con sus acordes Una conversación entre la poesía y el baile Un amor imposible que se hace realidad Les dejo con los artistas Vamos a ejecutar Vamos a hacer Soledad 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 la de Barraca Me trajo Soledad La cosa fue por Barraca La llamaban Soledad Soledad Ejecutada por el maestro Antonio Amaya Y bailada por la inexplicable Virginia Valdominos El ángel gitano A nuestros televidentes internacionales Muy buenas noches Que pasen un feliz espectáculo Gracias ớng La çıkificación La çık Natasha Que pasen un exploded La kick horror Lo a La Me trajo La Me trajo La Vejo Los ¡Gracias! 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 Cruzando los océanos para llegar a otros reinos Antonio Amaya ¡Gracias! 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 El manicomio es un loco arrastrando una cadena y llega el celabelo y le dice José Lito, ¿estás arrastrando la cadena? ¿Y qué querés, que la empuje? ¡Gracias! ¡Soy el cantor! ¡Soy el cantor! ¡Le dije sonriente! ¡No tengo nada que perder! ¡Sólo mi canto! Así que usted y yo podríamos besarnos, pisar puente de tierra por armas altos. Ya sé que no es decente amar la vida tanto, que no es honesto, sincero, quererla para mí. Que el infinito fuego debe ser espalado, que el inquietante feo debe morir. Sin embargo, usted y yo podríamos hundirnos levemente en el abismo, llenar todo el abismo con mi canto. Aunque en verdad nadie nos quiera vivir, vivir. Podríamos milanio, yo sería el cantor y usted me canto. ¡Gracias! 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 Fuimos a comprar un vestido Y estaba todo cerrado Y mi niña lloró tanto Que inundó todo el poblado Después, ya sin rumbo fijo Caminamos lentamente Hasta llegar a una plaza Y un poblado diferente De hoy, de la línea dijo Esta noche es la gran fiesta Aunque nadie lo permita Desnuda, yo he de bailar Y para nuestra sorpresa Un ángel apareció Con un vestido en sus manos Que a mi niña regaló Milagro dijo la niña Mil milagro, diga yo Y el ángel se fue contento Y al irse nos saludó La niña dijo De alegría Y así bailando y cantando En la gran fiesta del pueblo Recibimos un aplauso Que jamás olvidaremos De alegría, del alegría Y el ángel se fue contento Y el ángel se fue contento Y el ángel se fue contento Que a mi niña Que a mi niña regaló Milagro dijo la niña Y milagro, diga yo Y el ángel se fue contento Y al irse nos saludó Y el ángel se fue contento Y hasta el rato Deremos otro rato hoy Juliet Gallego Manda besos Bellos Besos, solo besos Bellos Os llama Bellos Bellos, besos No, bello Bellos, bello Y a Cintia Os da las gracias ¿Qué? Y hay una chica de Temuco De Chile ¿Qué dicen? Entró, no sé En Chile está el Papa Francisco Sí, sí Sí, señor Así está Haciendo así Carlos Fernández García De nuevo con ustedes Un saludo desde Orense Vale A mí me quiero que Rajoy ve el programa ¿Sí? Porque quiere aprender a activar los golpes con Virginia No sé si puede llegar a tener tanta gracia Pero bueno Cuando la come me voy al culo con elegancia Ahora Sí Ahora no Ahora yo no puedo ver Martín Sí He jugado de más Quiero confesarme Delante de la gente Y mi familia también He jugado de todo Y todo lo perdí Le prometí a mi mujer Fue recién Hasta el fuerte Una noche bien recuerdo Jugando en el camino Llegó la suerte y me dijo Si pudiera desligarte De tanto compromiso Y amarme con locura Su suerte te daré Si pudiera desligarte Y para darme ánimo Me dijo Juega nueve Y yo no le creía Cuando el nueve salió Y para darme ánimo Me dijo Juega nueve Y yo no le creía Cuando el nueve salió Tuve ganas de amarla De amarla hasta la muerte Pero dije con rabia Soy fiel a mi mujer Tuve ganas de amarla De amarla hasta la muerte Pero dije con rabia Soy fiel a mi mujer La suerte rechazada Por mi visión moral Besó mi frente y dijo Serás un perdedor La suerte rechazada Por mi visión moral Besó mi frente y dijo Serás un perdedor Si pudiera desligarte De tanto compromiso Y amarme con locura Tu suerte te daré Si pudiera desligarte De tanto compromiso Y amarme con locura Tu suerte te daré Carmen Salamanca Sí, señor Por favor Nuestra chistóloga oficial Están en la empresa Y se acerca a la chica A un compañero de trabajo Así muy cerquita La huele y dice ¡Mmm! ¡Qué bien huele tu pelo! La chica se queda un poco así Al día siguiente se repite Se repite Y al cabo de una semana La chica le llega al jefe Y le dice Mire, esto no puede ser Yo le voy a poner Una denuncia por acoso sexual Porque es que me está hinchando las pelotas Ya, esto no puede ser Y el jefe le dice Pero, ¿por qué le molesta tanto Que a su compañero Le huele bien su pelo? Y dice ¡Porque es un puto enano! ¿Cómo es un puto enano? Buenísimo ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Ven? ¿Qué? ¿Cómo estás? Muy bien ¿Qué? ¿Estás feliz? ¿Qué? Muy feliz Venga, mi niña Que vamos Gracias Este es un cuadro Que pinté en seis meses Día a día Noche a noche Y bueno Saben lo que cuesta, ¿no? O en Perú Cuando en Perú había mucha plata ¿Qué? Eduardo Romano Saluda De Número ¿Qué? Dígir, dígir, dígir Un abrazo Fraternal Y aguante Aguante Aguante, macho Que el pueblo Dura más Que el gobierno Ven A mi niña Que vamos A danzar Sobre la tierra Donde descansan Los muertos Para que tengan Su fiesta Mueve tu cintura Mueve tu cintura Mueve tu cintura al bien Y deja volar tus manos Sin miedo Mi bella niña Que te acompaña Mi canto Entre cierra los ojos Salta sobre la tierra Que está coneando con fuerza Que está coneando con fuerza Mueve tu cintura al bien Para migrar la pravera No tenga miedo Mi niña Estamos en una fiesta En el altar de los muertos La muerte La muerte Siempre se frena Y la muerte se aleja Y la nueva vida viene Cuando ella Mueve elegante Su cuerpo Para el amor Para el amor Mi niña Su cuerpo Ebelto Todo su cuerpo Niña Temblando Al bien Para el amor Mi niña Su cuerpo Ebelto Alza 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 Línea Todo su cuerpo Línea Temblando Al bien Dos ¡Vamos! 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 Mendizábal Oscar ¿Qué? Mendizábal Oscar Dice ¡Hola! ¡Hola Mendizábal! ¿Cómo es En una pintura? ¡Vamos! 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 Que venga mi niña Venga el cantor Venga el amor Y la poesía ¡Bien! De Alfonso Isea Olivares Hola Virginia Buenas tardes Querida amiga Aquí estoy viéndolos Saludos al maestro Menaza Bye No se coman la guitarra Que se van a indigestar Entra una joven Muy apuesta A una farmacia Y le dice Al farmacéutico ¿Tiene algún calmante fuerte? Sí, claro Por supuesto Tómese dos Porque esto es un asalto No fue París Fue Buenos Aires En el ranking de escucha internacional Va primero México Segundo Estados Unidos Tercero España Y cuarto Argentina Los resultados No tienen explicación Que se van a indigestar No fue París Fue Buenos Aires La que me vio nacer Por eso No me asusta el movimiento Soy del tango La brisa que se mueve Al arrastrar los pies La cintura de plata Que se mueve al comparto El hombre Que murió A la mañana siguiente Para verla vengar La percanta aburrida Cabalgando un tapo de billar Piensa que puede sola Hacer la vida sola Amar La soledad Arco Arco Mi niña Voy del tango Los perros Ecuménicos Los perros Que presencian El crimen Compasional Que cual tontos O locos Me ladran a la luna Cuando en la acera Yace La amada Del portal Una daga de miedo Se clavó en su garganta Una daga de celos La condenó a morir Un hombre Enamorado de otro hombre Una daga de horror Que sin amarla La mató Arco Arco Soy del tango El amigo del alma Arco Arco Que no llega a las doce Allí donde lo esperas Que te bate la justa Cuando la justa duele Que no comparte nunca Contigo El ganador Vamos mi niña Vamos mi niña Vamos Y también Soy del tango El obrero que roba Pensando en sus hijos Un boco de pan Soy del tango La noche Encerrada entre rejas El paro de la esquina Ya no quiere Alombrar Baro de la esquina ¡Bravo! 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 Felicitaciones maestro y recuerdos para Trujillo. ¡Halá! ¡Gracias! Elena Trujillo. ¿No quieres decir unas palabras? ¡Gracias! 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 ¿Nada más? ¿No quieres cantar? ¡Luego te pago! Desde la Amazonia te saluda Enla versions Alencar Correira. que cante no te mires en el río que cante no te mires en el río no te mires en el río, vale no bajemos la audiencia de la Amazonia ¿qué está haciendo en la Amazonas? no, era otra persona una que vive allí bueno me gustaría que Elena Trujillo recitara ese poema internacional de Vallejo dice Julio Santana ¿cuál es? ¿cuál es? ¿cuál es? no sé, no sé porque los poemas de Vallejo son todos internacionales ¿cuál es el que usted recita? uno hay golpes en la vida tan duros yo no sé golpes como de la mano de Dios como si la resaca de todo lo vivido se empozara en el alma yo no sé son pocos pero son aquí viene ahora mientras espero en el bar hoy hay dos cuadros maravillosos no sé que Cruz está muy simpática últimamente y trajo dos cuadros enormes grandes ¡grado! el sorteo es gratuito pero el que saca el cuadro tiene que poner 200 euros mientras te espero en el bar mientras te espero en el bar escribiré algún poema para que nadie pueda dudar que he venido a trabajar un poema melodioso que te arranca algunas lágrimas así no podrás dudar que mi deseo que mi deseo te ama y luego al verte he llegado tal vez más tarde que nunca aunque estés muy bien vestida saludando a todo el barrio Tiene una caricia tal subiendo por tu cintura luego le sale tus labios tu cuello tú sin razón y tú me dirás mi amor he llegado un poco tarde para dejarte escribir hermosos versos de amor que mi bailar necesita un poema melodioso que te arranca algunas lágrimas así no podrás dudar que mi deseo te ama y luego al verte llegar tal vez más tarde que nunca cosqueta y muy bien vestida saludando a todo el barrio Tiene una caricia tal subiendo por tu cintura luego besaré tus labios tu cuello tú sin razón y tú me dirás mi amor he llegado he llegado un poco tarde para dejarte escribir hermosos versos de amor que mi bailar necesita barriginia 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 bravo 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 ¡Bravo! Ángel de la madrugada. ¡Olé! Alejandro Eduardo Chávez dice muchas gracias por compartir el vídeo. Gracias Miguel Oscar Menasa Chambi por sus poemas. Y Virginia Valdominos Pastor por Vaya Sermón. Por sus encantos movimientos en sus países de Tango y Tango y Tango. Gracias. ¡Bravo! La cena de los miserables era el poema que quería... ¿Cómo? La cena de los miserables era el poema que quería Julio Santana de Vallejo. Lo que pasa es que llenamos después del espectáculo. ¿Dónde viene? ¿Dónde viene? Vamos a ir terminando. ¿Están preparados los cuadros y eso? ¿Sí? ¿Sí? Sí. A ver, me quedo sentado, pero me divorciaré por fin. ¿Sí? ¿Algún 20? Sí, le mandamos una felicitación a Álvaro que ha nacido un hijo varón. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Perfecto estado! Me llegó un comentario grande como él. ¡No sé qué habrá querido decir! ¡Un abrazo, Álvaro! Al cumplir 63 me divorciaré por fin de mi padre de mi madre y la botana de Argel a los 63 me divorciaré del amor de mi madre y nadie se sorprenda si a los 63 comienza una carrera la del cine tal vez nadie se sorprenda a los 63 comienza una carrera la del cine tal vez ¡Vamos, Ami! ¡Vamos! ¡A Carlitos! ¡El nudo! ¡Me lo pondré en la boca! ¡Para hacer el silencio cuando todo responda! ¡A Carlitos! ¡A Carlitos! ¡Qué tudo! ¡Me lo pondré en la boca! ¡Para hacer el silencio cuando todo responda! ¡Ach! 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 ¡Eso, eso, eso! Y de algunas mujeres, he de tomar el gusto Por las fresas heladas y el chocolate puro Y de algunas mujeres, he de tomar el gusto Por las fresas heladas y el chocolate puro Y te diré, se sorprenda, si a los sesenta y tres Comienza una carrera, la del cine tal vez Amar y me da miedo de darle en el cuerpo Pero iré acompañada de la bella Sofía De la jeta de Anika De la voz de Marle Amar y me da miedo de darle en el cuerpo Pero iré acompañada de la bella Sofía De la jeta de Anika De la voz de Marle Y nadie se sorprenda, si a los sesenta y tres Comienza una carrera, la del cine tal vez Y nadie se sorprenda, si a los sesenta y tres Comienza una carrera, la del cine tal vez A Carlitos el mundo me lo pondré en la boca Para hacer el silencio cuando corren poca A Carlitos el mundo me lo pondré en la boca Para hacer el silencio cuando corren poca A Carlitos el mundo me lo pondré en la boca A Carlitos el mundo me lo pondré en la boca A Carlitos el mundo me lo pondré en la boca A Carlitos el mundo me lo pondré en la boca A Carlitos el mundo me lo pondré en la boca A Carlitos el mundo me lo pondré en la boca A Carlitos el mundo me lo pondré en la boca Loartita, loartita Loartita, loartita No, pues tenemos bastante probabilidades ¡No, no, no, no! 48, 49 y 50 ¿Está bien? 48, 40 La caída ¿Cuál es eso? 56 ¿Lo tiene? ¿Lo tiene Carmen escondido en la manga? ¿Tiene una selamanga? El 57 ¡Carmen! ¡Muy bien! ¡Pablo! 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 Estoy aquí ¿Sabes? Te dije que si le tocaba, le dudaba ¡Pablo! ¡Foto! 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 ¡Deme que saca! ¡Foto! ¡Foto! ¡Hombre! ¡Foto! 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 51 ¡Bravo! ¡Bravo! ¿Puedes subir? ¡Dame! ¡Bravo! ¡Fotografía! 51 ¡Más punta, más punta! Así que lo de Pablo de aquí... ¡Foto! Bueno, ahora viene un dibujo A ver, Norma Saca Vale ¿El dibujo es este? ¡Ah! ¡Qué bonito! ¿El número es este? ¡Ay, qué bonito! ¿Ves? ¿Este te tocó a vos, verdad? ¿Qué no lo tenías? 48 Uy, no ¡El 53! ¡Hola! ¡Hola! ¡Bien! ¡Bien! A ver, a ver el número 53 53 ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! hay que tener suerte hay que tener suerte ¿de quién era? ¿de quién era? ¿por qué no lo tenía? ¡el 50! que bonito es una isla es una isla paradisiaca gracias gracias a vosotros